Esta es la guía de estudio salud mental del diplomado vida saludable módulo 2 tenemos módulo 2 esta es la estructura salud mental promoción y prevención de salud mental factores de riesgo y de protección en la salud mental cuatro condiciones que pueden afectar a la salud mental cinco apego resiliencia autocuidado y su relación con la salud mental y las conclusiones y así se presentan los temas de manera teórica también tenemos el cuaderno de actividades del módulo 2 salud mental del diplomado vida saludable con una duración de 30 horas y la estructura es esta que se presenta aquí con nueve actividades para realizar en este cuadernillo editable y dos productos material de apoyo y acuerdos para la comunicación comunicación asertiva que son nueve horas por función 30 horas en total recuerden que si queremos remitirnos a las actividades única y exclusivamente le damos clic donde aparece el nombre de la actividad y automáticamente nos manda hacia la página donde se encuentra la actividad conociendo mis límites y aquí vamos a encontrar nosotros cómo se va a mostrar cómo se va a mostrar cómo se va a mostrar la actividad que elementos contiene qué actividades vamos a realizar y vienen de manera interactivas cuando vean ustedes este icono quiere decir que aquí nosotros podemos seleccionar por ejemplo aquí dice así mismo recalcamos que ninguna de estas actividades es más o menos importante que las otras por lo que no están enlistadas en un orden establecido realizar algún deporte yo le doy clic selecciono ver una obra de teatro cantar y como pueden ustedes observar puedo también ir borrando control z regresando y deshaciendo control z para que yo borre si me equivoqué en alguna de las acciones regresar si no pueden utilizar los atajos correspondientes no se preocupen se vienen a esta parte y aquí en el pdf dice deshacer control z y le damos clic y como pueden ustedes observar desaparecieron todos los puntitos si queremos ver dónde están los dos últimos productos aquí tenemos que están los dos productos que se van a entregar material de apoyo y acuerdos para la comunicación asertiva y aquí nos proponen algunas de las acciones para poder realizar nuestros dos productos estos dos productos se tienen que hacer fuera del cuadernillo ya que esto si necesitamos utilizar otros materiales coordinación estatal de formación continua